Hola Agustín, soy el Turco Llaman, junto con Gonzalo Figueroa, con Román Esled, con Daniel Loboa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Todo bien Agustín, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias, como siempre un placer. Bueno, contame, contame cómo están. Porque, la verdad, se fueron dando una secuencia de partidos todos distintos uno del otro, ¿no? Una gran tarea, quizá la mejor del equipo en el campeonato, por rival, por el lugar, por todo, que fue la victoria en Tucumán, el paso atrás, es raro, fallando en cosas que no venían fallando, con Belgrano, y una victoria trabajadísima, con quizá el rival, uno de los dos rivales más antipáticos, más incómodos para jugar, como es Riestra. Digo, ¿están en la búsqueda todavía de esa regularidad por este tipo de descripción que te hago de los tres tipos de partidos que tuvieron? A ver, sí, se podría decir que sí. También partamos de la base, que nosotros veníamos de una racha de siete partidos sin perder. Claro. De golpe, o sea, con esa última victoria ahí importante en Tucumán, que si ellos ganaban quedaban punteros, en la cual pudimos sumar la TEC, luego ese traspié quizá con Belgrano, que por ahí de verdad se falló en algunas cosas que quizá no lo veníamos haciendo, y después, bueno, la victoria contra Riestra, también un partido de recuperación, en la cual siempre se nos decía por ahí que teníamos grandes primeros tiempos, y por ahí nos apagábamos un poquito en los segundos tiempos, y esta vez creo que fue diferente, quizá el primer tiempo fue algo trabado, un partido duro, pero el segundo tiempo salimos con todo y entendimos el partido que teníamos que jugar, fuimos inteligentes, tuvimos paciencia cuando lo tuvimos que tener, y bueno, obviamente se le volvió a abrir el arco al tanque, a Juli, que lo venía buscando, y gracias a Dios lo pudimos ganar, que fueron tres puntos, la verdad que fantástico, porque si te pones a pensar también esta fecha varios rivales ya han dado los resultados, digamos sacando el de Almirante Brown, y por ahí si uno miraba el partido con Belgrano, que si lo hubiésemos ganado quizá no terminábamos dentro del pelotón también dentro de esos primeros cuatro, por más de que se haya hecho un gran trabajo, pero bueno, el fútbol es así, tiene estas cosas, fecha tras fecha van sucediendo cosas que quizá a uno lo tienen un poco desentendido, desentendido, pero bueno, tranqui, metiéndole con la paciencia y la sabiduría de siempre para tratar de hacer las cosas bien, y poder, nada, seguir sumando y estar prendido ahí el pelotón de arriba. Agustín, te lo pregunto porque hemos dicho durante mucho tiempo, esto es largo, el torneo es larguísimo, falta un montón, ya nos falta un montón, ya arrancamos en esa cuenta regresiva final, y están cerca del fuego, están muy cerca, hasta inclusive de la punta, ¿se empieza a convivir con la ilusión y con relogiar otros resultados, o todavía no lo van a mantener los huevos, esto es muy personal, ¿no?, con mucha calma? Yo creo que siempre uno tiene que pensar en uno mismo, si uno hace bien las cosas y trabaja de buena manera como equipo y logra lo que uno desea, obviamente uno se pone a mirar los resultados, la verdad, arranca la segunda rueda y yo creo que los partidos van a ser mucho más difíciles que la primera rueda, que ya los rivales se van conociendo, pero a la vez también, tener la satisfacción de que el equipo ya, o sea, no es lo mismo las primeras fechas que venimos jugadores nuevos, nos toca conocernos, qué es lo que mejor hace cada uno, si se la tenés que dar al pie, si se la tenés que tirar larga, cosas así, que hoy en día ya nos vamos conociendo entre todos y sabemos también a lo que jugamos, el equipo está formado, entonces eso también es una tranquilidad, pero a la vez obviamente uno siempre mira arriba, porque es lo que uno anhela y uno desea desde el principio, desde el punto uno, cuando comenzamos, la idea era aspirar a cosas importantes y bueno, por el momento, con la humildad de siempre, creo que lo venimos cumpliendo. Por otro lado, Agustín, hay una realidad, el equipo se va adaptando a distintas circunstancias, y me parece que esto es importante, cuando puede jugar y tal vez desplegar un poco lo que uno cree que puede llegar a ser la idea inicial de Facundo, lo hacen, pero cuando hay que ser directo y entrar en el juego tal vez, que muchas veces te proponen el rival, también lo hace, digo, es un equipo elegante cuando tiene que serlo y va al barro cuando tiene que ir, ¿no? Sí, yo creo que las primeras veces que hablamos, se habló mucho también del tema de si uno juega con línea de cuatro, línea de cinco, y yo hablé de una versatilidad del equipo, y yo creo que eso es lo que tenemos también, el hecho de que nos plantea el rival, y si tenemos que jugar lindo, si se puede jugar lindo, lo hacemos, y bueno, si tenemos que ir al barro, como bien vos dijiste, también lo hacemos, ya creo que estamos preparados, nos ponemos el overall y lo hacemos de buena manera, pero bueno, siempre siendo inteligente y tratando de leer los partidos para, bueno, tratar de aprovechar también nuestras mejores herramientas como para poder llegar a la victoria. ¿Cómo lo imaginás el partido que viene? Porque, a ver, ya jugaron contra gimnasia, lo hicieron en otra condición, lógicamente, condición de local, pero gimnasia es un equipo incómodo y que evidentemente viene haciendo las cosas muy bien. Digo, ¿cómo lo imaginás vos también? Por esto que un poco contaba el turco en el inicio de la nota, está la lupa puesta en que a gimnasia lo perjudicaron en los últimos partidos con los arbitrajes, etcétera. Si bien ustedes se mantienen un poco al margen de esto, y es lógico, me parece que en el transcurso del partido, esto puede, o en la previa, puede llegar a influir un poco. ¿Vos crees que sí o crees que es indistinto? Mirá, yo creo que esos son factores que quizás muchos comentan, y nosotros, por ahí los jugadores, preferimos estar un poco ajeno a eso. Nosotros pensamos en el partido, nosotros cuando el árbitro toca el silbato, nos concentramos solo en el partido, y después lo que se hable quizás lo dejamos para otras personas. Nosotros no nos competa hablar de eso. Nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que saber el partido que nos toca jugar allá, contra un rival duro, un rival que viene muy trabajado, y nada, tenemos que ser inteligentes para tratar de hacer las cosas bien, y por lo menos ir y sumar. Porque yo considero que en esta categoría siempre hay que sumar. Obvio, usted puede sumar de a tres mucho mejor, y si no, tiene que sumar de a uno. Pero lo importante es siempre sumar. Augusto, hago una que está un poco descontextualizada, porque seguramente esto va a ser para charlar la semana que viene, pero te lo pregunto en lo personal. Digo, ¿cuánto tiempo te llevó recuperarte a vos de lo que fue el viaje a Tucumán? ¿Y cuánto te lleva a vos recuperarte nuevamente de los partidos? Esto está relacionado con que en el comienzo de nuestro programa charlamos del viaje de Quilmes y que la logística va a ser micro de regreso. Digo, ¿cuánto te lleva a vos? ¿Tenés dificultades? ¿Lo manejás con una absoluta normalidad y es lo mismo que un partido común? ¿Cómo es esto que le vamos preguntando a ustedes? Porque nosotros muchas veces, en este sentido, tocamos de oído, ¿no? Sí, a ver, yo... A ver, obvio que no es lo mismo tener un regreso de dos horas a tener un regreso de quizá de 15, 16 horas. Pero bueno, también nosotros los jugadores tenemos que adaptarnos, tenemos que tener la conciencia y tenemos que ser inteligentes a la hora de la recuperación, como siempre lo hacen acá el profe, los quinesólogos, el cuerpo médico, como para, bueno, tratar de llevarlo de la mejor manera y tratar de estar a la altura cada fin de semana, cada partido, para tratar de dar lo mejor de sí y, bueno, y seguir peleando de arriba. Pero como te vuelvo a decir, por ahí no es lo mismo, obvio, porque hay una diferencia de horas y de viaje, pero bueno, hay que adaptarse, sabemos a lo que estamos luchando y, bueno, tenemos que ser conscientes de eso también y tener la capacidad de ser inteligentes para tratar de recuperarnos de buena manera y rendir al otro partido también, que va a ser un rival duro como ese estudiante de Río Cuarto. ¿Hasta dónde te sentís más cómodo en alguna de las dos modalidades de defensa? ¿Te estás sintiendo más cómodo como el domingo jugando con línea de 4 o ya te habías adaptado y consolidado en la línea de 3-5? No, eso va dependiendo, yo creo que va dependiendo del partido, del rival, uno siempre tiene que estar preparado. En la realidad, a veces me ha tocado hacerlo de stopper por izquierda, a veces me ha tocado hacerlo de libero y otras veces como el fin de semana con una línea de 4 y siendo un marcador central por izquierda. Pero a mí me gusta, me gusta jugar ahí y de donde me toque siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí para estar a la altura y, bueno, tratar de aportar mi granito de arena para el equipo y siempre estoy con una victoria mucho mejor. Seguro. Lo que está claro es que tu carta de presentación, como stopper o como libro, es el timing, porque no sos por ahí el defensor corpulento que hace del físico en el roce la diferencia. Vos la hacés desde el timing. El timing es lo más importante que vos tenés desde tu presencia física. Sí, obviamente, uno por ahí me ve a mí, por ahí con textura física, o sobre todo quizás por altura. Pero sí, yo creo que uno tiene que ser cienpista, a veces también tiene que ir a chocar, uno lo tiene que hacer, pero tiene que ser inteligente y saber a qué rival tiene que marcar. No es lo mismo marcar un rapidito o que marcar alguien más lungo, más alto. Pero bueno, uno tiene que estar preparado y tratar de quizás en algunos lugares no darle la referencia y en otros estar más cerca para que no giren y corran con el campo abierto. Correcto. La última. En el fútbol, uno va siempre pensando en ganar. Me parece que es un partido importante para no perder. Sí, yo coincido lo mismo. Yo creo que si es posible, nunca hay que perder. O sea, sabemos también que uno cuando sale a la cancha tiene tres posibilidades de resultado. Yo siempre quiero ganar. Después, obviamente, lo importante en esta categoría, como dije antes, hay que sumar. Hay que sumar. Si es de a tres, mejor. Y si no, hay que sumar de a uno. Creo que va a ser un rival muy difícil, el cual en la fecha anterior estaba el puntero, terminó primero en la primera rueda, por algo finalizó así. Así que nada, creo que tenemos que estar preparados, ser conscientes del partido que nos toca jugar y tratar de dar lo mejor de cada uno para tratar de traer los tres puntos y si no, bueno, traer uno. Pero lo importante es siempre sumar. No digo que te aferres a una cábala, pero bueno, a Tucumán fueron en avión y volvieron en micro, hiciste un gol. A Mendoza van en avión, vuelven en micro. Qué sé yo. Sí, ojalá, ojalá que sea con un gol. Sería maravilloso, sería lindo aportar de esa manera. Pero bueno, uno tiene que ir visualizando y pensando en el partido y si viene, bienvenido sea. Lo vamos a recibir de la mejor manera. Así que esperemos, esperemos que así sea. Agustín, un abrazo grande. Gracias por este rato. Gracias por esta charla con FM Sur. Dale. Y lo mejor para el próximo domingo en Mendoza, allí estaremos. Dale, muchísimas gracias. Y bueno, le mando un gran abrazo a todos. Un placer como siempre. Saludos. Gracias. Gracias.